¡Hola y muy buenos días! Soy AgentMaki, ConcomputoSalto, y este es un capítulo más de Super Mario RPG de Legend of the Seven Stars. Hablando octavo, o tal vez no, probablemente no. Estuve farmeando, subí unos cuantos niveles, entre 2 y 3 niveles, subí. Con mis personajes. Antes era nivel 14, ahora fue nivel 17, en general, o 16. Y eso, eso fue lo que ha pasado en el capítulo. Farmeé un poquito, ¿eh? No, no, no creo que... Tampoco fue tanto. Ah, farmeada. Pero sí fue un ratón. Sí fue un ratón farmeada. Y bueno, cambiado. el tema hoy es domingo 2 de octubre 2016 no se puede ver la la presidencia sí con la presidencia yo creo que es el centro de bajas el ataque creo, no estoy seguro esto baja el baja el ataque, estoy casi seguro casi seguro si, bajamos el ataque si, bajamos el ataque creo que el grupo juega también esas cosas si pues no tiene tanta mía de dicho eso y bueno, como estaba diciendo, hoy es 2 de octubre 2016, un nuevo día y ya estoy grabando, he empezado una nueva serie para el canal bueno, voy a empezar a grabarla, mejor dicho no se cosa va a publicar no me acuerdo cosa va a publicar, mejor dicho tengo un buen de locura cosa hacer él entra reemplazando a entra reemplazando a entra reemplazando a villano oasis ya también hay un reemplazo para The Legend of Zelda que acabó la semana que acaba de pasar para mí así que, por ahora todo va bien en realidad, ahorita por ejemplo estoy grabando tengo que grabar esto luego me voy a ir a grabar supongo o raise bueno no se lo usó no se lo usó no se lo usó no se lo usó bueno no se lo usó terminando esto me voy a grabar tengo que grabar a ver tengo que grabar lo del lunes que es Wonder Boy lo acabo de terminar de hacer luego tengo que grabar lo del martes que es la nueva serie ya está bien hecho lo del miércoles estas bayonetas se graban a la noche como siempre lo del jueves que se publica el jueves ah se publica estos son amigos si son amigos míos vamos hostia no work no work el jueves el jueves es Super Smash Bros Brawl cierto eso se grababa más tarde también porque se grababa más que nada que de hecho ya la holgura que tengo con la holgura que tengo con con Brawl ya es mayor que la que tengo con Breath of Fire que es un gran logro porque Breath of Fire es una serie que se adelantó meses y meses de publicación hostia no vi que era un hueco eso no no quiero pelear contra todos que flojera osea no me cuesta es un buen punto para farmear por lo que veo este lugar pero me da flojera tener que enfrentarme todos ahora por lo menos igual en un futuro terminado de grabar este capítulo me pondré a farmear lo que renderizo pero como estaba diciendo el jueves es Brawl eso lo grabo más tarde en realidad y si ya tengo mucha mucha holgura con la serie ya está ya con el último capítulo que grabé la semana pasada esos últimos capítulos que grabé ya la serie se puso a la par de Breath of Fire que Breath of Fire es una serie que igual consiguió un buen holgura no sé si siendo Breath of Fire o siendo creo que creo que la empezó a conseguir siendo Madre Luigi pero esta saga que era lo que lo que era antes y ya luego cuando entró Breath of Fire hubo capítulos que también eran dobles y de ahí se fue consiguiendo más si claro pero te quitas osea te quitas ¿no? para que yo lo pueda usar ¿no? tengo un buen dinero tengo un buen dinero no sé ni que gastarlo no sé ni que gastarlo alguien me puede recordar que estoy que supone que estoy haciendo aquí sí por gastarme algo veo a tres ves esas tres casas en la en el muro golpeas en cualquier orden y tú recibas tu fortuna ok una tres y dos si tú continúas a través de la tubería de la siguiente puerta tú encontrarás plenty of good things encontrarás cosas buenas ok ¿sabes que eso es necesario hacerlo para avanzar? ¿sabes que eso es necesario hacerlo para avanzar? sinceramente no soy muy seguro de que esta pasando estoy medio perdido sinceramente pero bueno pero aquí tengo mucho ¿no? voy a usarlo con magia creo que tal pero bueno creo que tal eso no es el punto de vida primera vez pido porque vuela ah ya esta muerto que era porque usaba magia ahora era este porque no esta confundido creo que nos enfrentamos antes ¿no? al principio del juego ostia se murió de un golpe también es lo que pasa cuando farmean ¿ven? es lo que pasa cuando farmeas si total es que puedo perder monedas que no me sirve para nada empate se ganan 28 monedas uy subí un nivel perfecto creo que cosa es que solamente subí 3 niveles no fue tanto no fue tanto no fue tanto el farmeo mas moneditas y bueno el viernes es esto lo estoy grabando subprima de RPG el sábado es Bed of Fight que lo voy a grabar después de grabar esto y el domingo es una serie regular en este caso lo que grabé fue Splatoon lo grabé ayer así que pues por ahora todo bien aparte de ello estoy grabando por mi cuenta Yu-Gi-Oh como post grabación y estaba pensando en grabar otra serie más como como de Steam para para también tenerla de ahí de arrimada casi casi eh el tile yellow will get you to the next room la hueá amarilla te va a llevar a la siguiente habitación tu fortuna determina que habitación a which room you will arrive at a que habitación vas a a a llegar o a arribar si eres suertudo tú 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 llegarás a a velón y la y el pueblo monstruo estará detrás de ti o a través de no entiendo no entiendo we mmm estoy hambriento desearía tener algo que comer no estoy entendiendo nada sinceramente yo estoy avanzando ya no sé que hago aquí y no me interesa tanto no me interesa tanto supongo que tengo que pegarle para que avancemos ese bicho me suena de algo es como si supiera que que tengo que usar a la novesita mmm te ves muy delicioso creo que tendré una una gozina una gozina ok yo estoy al... todo está al máximo de vida excepto Peach no tengo perdidos puntos de... bueno sí, un poco nada más realmente vamos a pegar si te pasa es... mala en general si te pasa es... velón I never forget nunca olvido un sabor de hecho puedo clonar a alguien después de una lamida míralo te ves deliciosa que tal si te pruebo mmm sabe a durazno ahí está y ahora tenemos a una Peach clon ¿me tengo que matar? ¿o la ignoro? depende ¿la va a curar? o sea ¿es un clon tal cual? ¿te puede curar a ti también? o... o solo va a gritar como acabo de hacer ahorita con Mario que solamente le compro una vida o supongo que también puedes coronar a los demás ¿no? y tener una party más peligrosa mmm sal creo que decía sal no estoy muy seguro uy eso ya tenemos daño vale sí también se cura ok entonces estamos en plan B si me clonaste supongo que también clonaste mi vida ¿no? ¿y mis stats? ¿y mis stats? bueno es que también es cierto que esta Peach tiene muy poca defensa ¿no? ¿puedo hacer ese plan? ¿no? 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 no... ¿no? ¿no? no... ¿no? 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 y le moví algo así tal vez voy a hacer otro clon de Peach, en serio no sé mejor que hacer un clon de Bowser no, las dos se van todos sus dos me pensé que uno iba a hacer el tres si solo se cura sin misa pues no va a hacer nada realmente oh no, no de nuevo, estoy de ahí pongo una comida, adiós chicos y chicas pues esto muy fácil, supongo que el farmeo me ayuda un montón un poco se ha subido en nivel, la nubecita ha subido en nivel es todo, vamos entonces esto me va a llevar es un enemigo o es el que, oh hola de nuevo esta güeya te llevará rápidamente a mi hogar el pueblo monstruo te verá ahí tubería esta tubería monstruetown no sé qué cosas pueden ocurrir estoy buscando una estrella una estrella una estrella dices tú estás buscando nuestra estrella ver arriba tu huevo for yourself oh vaya pues ahí hay una estrella un poco debo ok entonces ahí se ve que que hay ocultas cajas y caitos de ocho Falta recto, no se la pueden correr tu derecho Ok No, no, no ¿Starpeace? No, no ¿Starpeace? No, no No, no Ah, el único que vamos a poder encontrar Estrellas es arriba Claro, en el cielo Ah, que si arriba Ya, pero un poco No, ese es el concepto de sky at the beam valley Perfection, we scale the cliff Beyond desert to get there Ok, que tengo que llegar a no se donde Y es el concepto de sky at the beam valley este chico quiere realmente quiere ir al valle bien al valle judía le puedes ayudar a escalar el rift claro claro que sí señor que escalar el monte del fin vale pues ya tenemos que cerrar a seguir por el lugar antes de irnos sobre su presión visión especial trae es múltiples y antes de irnos a la ciudad de 0 por el día curioso así ahora es un momento en un segundo que parece que me gusta porque tanto los enemigos Ha pasado tiempo ¿Qué tal? Perdón por haberme ido Ya sabes y abandonarte Pero es que estaba muy espantado por Smitty Así que pues Llegué aquí y me puse a hacer esta tienda Y mira Me va medianamente bien Ve lo que hay aquí Bowser Ah mira ahí Tío Bowser Tío Bowser Vaya Pues Bowser no es tan malo como creí ¿Qué vendes tú? Specketlink Una arma para Bowser La compro Esto No me duele para Bowser La compro Tengo 20 No tengo 5 de esas weas Noble circo Tengo 6 Recupero 40 Recupero a una persona muerta Problemas Y Cuedo completamente No tal vez no va a ocupar nada No sé ahí Yo tengo agua pura ¿No? Ya Vamos a ocupar los nuevos spots Bowser Specketlink Y Coraje Vale Completamente Equipados Esto que Hay güero ¿Eh? Mucho gusto en conocerte Soy Greeper Y yo soy el Granbo Yo soy Dry Bones Somos los 3 malvados Espantadores Está durmiendo Sí, creo que sí Bla, 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 bla Bla, bla, bla Tal vez él está Dormiendo todavía Si no, te pillaron De flag Ok Escondí mi Escondí mi bandera Detrás de una flor Frontos Y yo Bueno, ya está Debajo de una Cama verde Nunca sabrás Dónde está Mi lugar Está Entre la O Y la A Nuestros flags Son invisibles Así que busca Muy claramente Cuando empieces Que encuentres El lugar No olvides Lo que te dijimos Ok 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 Eso es para irme Esta es la delfín Entonces se salta Ok Supongo que Me sirve A crear En algún momento Igual y me acuerde Que no creo Que se me va a liar ¿Quién es? Perdón pero El maestro No está Oh my Dios Jagger Señor Bowser ¿Qué tal le va? Bla 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 Que se me ha enseñado Con un Pokémon Dijo Que fue detenida Para hacerlo Sentir orgulloso No te preocupes Acerca de eso Tengo nuevos reclutos Ahora Así que Vamos a tomar de vuelta Mi castillo Tú quédate aquí Con tus cruces Bux es más amable De lo que pensé Claro Hostia Pues no Esto es otra uno No les da nada a hacer No 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 Ataca más de una vez Por turno Así que prácticamente No No es tan Ataca Cada que se da la gana Prácticamente Así que No es tan injusto Realmente Que se haces contra uno Ay rayos Eres fuerte Me rindo Sensei ¿Ha estado aquí todo este tiempo? Mmm No sentiste mi ki eh Eso es malo Para un novato Ay güero Tu estilo de lucha No es tan malo Como pensaba Aceptaré un reto Aceptaré un desafío En cualquier día Si Total Imagino que va a vencer Pero no importa Vamos a intentarlo Para reinar el capito Más que nada Muerte instantánea Ah pues no Realmente si te digo Que va a ser Muerte instantánea No es así No es así No es así . Que va a ser Pues no sé por qué se llamaba Triple. Oh oh, ya empezó a activar todo. Vamos a enseñar. Ah, aquí está. Bien, buen timing. Uy, aumentó su valor. Supongo que aumentó el ataque, ¿no? Sigue fallando esto. Oh oh, la defensa aparentemente. Lo que hago es contarles a tres. Voy a decir si la va a matar. Acacacaga turno. No. Te lo concé en el 3. Me tiene el turno de Peach. Va a curar a todo el tipo. Ah, ya, otra vez no Supongo que te he subestimado Que te he subestimado Tienes un buen puño Pero no dejes que te suba la cabeza Porque te he dejado ganar Tengamos una remancha contigo ¿Qué? ¿No vas a dar nada? Ni siquiera por haberte ganado ¿Qué se agradeció? ¿Qué es la gente aquí? Supongo que da igual Vámonos ya Que hay que ir a la tierra delfín Aquí se me estuve firmeando Y la verdad es que nunca logré Saber como Nunca logré descubrir como llegar Hasta esa parte de arriba Acá hay un ¿Hay un como si no? Hay un Bloc ahí que estaba moviéndose No sé cómo llegar No se como 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 llegar No sé por cuáles tenemos que ver a mi personaje, pero tengo entendido que se despierta cuando recibo un golpe. Otra vez la revisor se pasa. Aún no me va poniendo el timing de ese golpe. Y eso te sube formido aquí. Lo que es que hay son para hacer rayos. Me va a dejar moverme, ¿verdad? No. 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 No sé, como que no me gusta esta tarde. No me depende de convencer a mí. Ah, me falta. Me falta. ¿Eso duerme? Pues alguien se me pregunta. Oh, ahí se me trae. Estoy pensando en si compro Paper Mario Color Splash y lo termino este en octubre. Bueno, lo juego en octubre. Que es cuando tengo vacaciones. Estoy pensando en lo realmente, pero no sé si lo hago o no lo hago. Es que no sé. Es que no sé realmente. Porque hoy tengo bayoneta. Quisiera jugarlo este fin de semana, ¿no? Pero no sé si cuando ustedes estén viendo esto toda la película o no. Pero bueno. ¿La segunda semana? ¿La tercera semana? ¿Qué semana es? La tercera semana de octubre me dieron de vacaciones en mi trabajo. Y estaba pensando en comprarme Color Splash cuando sale, el 7 de octubre. Y poder jugarlo todo ese tiempo. Pero no sé, porque como tengo bayoneta. Todavía tengo bayoneta. No sé cuánto tiempo usando bayoneta. Pero imagino que le quedará todavía un par de meses, por lo menos. De tiempo a la serie. Espero que se caiga. No sé cuánto tiempo falta. No sé cuánto falta para llegar al Valle delfín. Por aquí, ¿no? Maldición. Seguido. No sé cuánto falta. No sé cuánto falta. No sé cuánto falta. No sé cuánto falta. Baja que mataban a la ventana. La学 presidential. Qué esco que no le hace con la bayoneta. Salté con la A. Por eso no pasaba nada. ¿Dónde estoy? No es aquí, ¿verdad? No estamos a pasar y... Creo que por aquí no era, ya que he perdido el tiempo todavía. Por eso me lleva a la bahía del monstruo. Pero pues decía Tierra delfín, por eso me miro por acá. Ah, me perdí. Decía otra por aquí. No, pero no. No, pero no. No, pero ya está. Cómo es que llegué a esa parte. era un valle gigante ya me acordé, si era por no estar yéndome, rayos mítese, no tengo que ir a esta vida ahora ya, ya me acordé, si era por aquí si no me recuerdo el ratón me decía que siguiera el camino si, ya me acordé, si, si estaba yéndome bien, rayos lo tengo que repetir todo de nuevo, por mis tonterías yo estaba pensando en si lo compraba o no ya estaba a punto de comprarlo en Amazon hace unos días pero por la cuestión de bayoneta realmente no sé si lo debería comprar o no estoy pensando, estoy decidiéndome todavía es que tengo miedo de que sea como el de 3DS el de 3DS no lo he jugado, pero me han dicho que está mal, que está feo como no lo sé realmente, pues no, no, no puedo rayos mítese, porque ahora se lo rápido, ahora se pide más tiempo rayos mítese, pero ya se pide más momentск mi Y lo estaba pensando Pero El 3 de ese no me gustó Su estudio de juego Vi algunos videos Traders y todo eso Y no me gustaría que fuese de nuevo así Quiero un RPG como este por turno Por ejemplo, como Mario y Luigi Que tiene cierta interacción O como los Pepe Mario Que también tienen cierta interacción Me gustaría que fuera de cartas Y así de Ah, espérate, no Quiero usar el martillo Ah, pero no puse martillo Porque no tengo cartas de martillo Es lo que me da miedo del juego Que no sea tan bueno como esperaba Como es el terreno Es que compré el de Wii, por ejemplo A destiempo No lo compré de salida Y me gustó Sí me gustó Pero no era lo mismo No era un RPG Era un juego de plataformas Era como jugar Mario Como jugar Mario Bros Pero de papel Ya no estaba el marco RPG Que tanto me había gustado Del juego Y lo estaba pensando tanto así Que dije Ay, bueno, igual Si sí lo juego Si sí lo hago Si sí lo compro Me termino rápido Bayoneta Y así terminamos Así empezamos a grabarla Voy a subirla Pero Me está echando para atrás La verdad Me está echando para atrás eso No sé Igual debería esperar Y no comprarla No se olvida Por otro lado El que me avisó Amazon Que ya está disponible de nuevo Es este de Genei Boom Roku En su versión Su versión especial Que la verdad es que La que ya compré en su momento Y no llegó No llegué a poder verla Para que no sepa Genei Boom Roku Siempre lo digo En Japón es el nombre Se llama Tokio Mirai Sessions Sessions Es un juego Es la fusión Es la Es la grabación De Nintendo Con Atlas O bueno Atlus Atlus Se pronuncia Parece que se pronuncia Atlus Pero pues Se escribe Atlus Con un juego En lugar de A Y este juego Pues Es una Especie de fusión Entre los El universo De Fire Emblem Y el universo De Shin Megami Tensei Genei Y Bun Roku F O sea Se está muriendo Pichi Y nadie está haciendo nada Para evitarlo Y Mario también Se está muriendo Todos estamos Nos estamos muriendo No No nos hemos curado No nos hemos curado No nos hemos curado Alcanz Y no nos hemos curado No nos nos pones No nos hemos curado No nos vamos Y ya está disponible, ya está de nuevo la venta en Amazon, que ya se había agotado y ya estaba en portillas de terceros, pero ahora, hoy me llegó el correo de que ya está disponible de nuevo, y estoy pensando en comprármelo la verdad, porque es que si lo quiero, si me llama la atención el juego, que pena que no esté censurado, hay algunas partes que quitaron, y pues si molesta un poco la verdad. Pero al menos el juego está japonés, digo, este es un punto bueno por lo menos, y pues la edición especial está bien bonita, aparte tiene cosas muy padres, como por ejemplo, que trae el libro, ¿no? ¿Quién sabe que trae? ¿Para qué les miento? No sé, pero sí la quiero comprar, así que, igual en lugar de comprarme lo que había dicho que iba a comprar, el Mario Color Splash, me compro Geneji Bon Roku, y no la voy a jugar para el canal, o sea, no la voy a subir todavía, pero, esta semana, tu misión es escalar saltando de Copa en Copa, es lo que está diciendo. Esta semana que voy a tener vacaciones, igual la uso para grabar todo lo que sea que tenga pendiente, y igual he terminado todas las series actuales, y me pongo a grabar nuevas series, imagínense la augura que tendría, lo feliz que sería. Ok, eso, no puedo, pero que maldita. Perdí. Ya, ya sé, ya sé. Es que me cuesta ver el 3D de este juego, o sea, no entiendo la distancia, no sé cómo catalogar la distancia, en verdad se puede entender. Ah, bueno, me llevan de una a otra, yo pensé que tenía que interceptarlas en un pleno vuelo. Vale, hemos llegado a la, a la, al Valle Judía. O bueno, supongo que ese será menos la de la Valle Judía. Malditas, pi... Mis, pero es que nos molesta. Ah, porque es un veneno. Así es, creo que voy a comprar el Ginegibun Roku, para ya tener la tradición especial, porque si mientras a comprarla, por colección mismo nada más, probablemente. No sé si lo recuerden, en su momento lo comenté, me parece quizá esta vez. Eh, aquí tengo, aquí, así a la mano, rápidamente tengo la colección de Shinigami T6 IV, para 3DS, el primer juego, no el, el, el apocalipsis que salió después, en el juego original. No, la versión original, mejor dicho. Que incluye, creo que una, una guía de estrategias y, y el juego, obviamente. ¿Vas a bajar? Mario, por favor. Malditas avispas. Y, bajo esta caja, que está sin abrir, por cierto, acabo de mencionar, eh, tengo, la versión especial de, Persona Q, Shadows of the Labyrinth, para 3DS igual, que la compré en su momento. Esto igual, lo compré por coleccionismo, realmente, no, no se ha jugado. Y no se si, no, no, y no se si en algún momento lo juegue, para ser sincero. Ah, rey, esto fue un buen. ¿Así mucho que puedo hacer? Nada, ¿verdad? Usar objetos y usar, ahí está, wey. Y, ya, realmente, son todas las únicas, las únicas, las ediciones de cuestión que tengo, realmente, creo. Creo que son las únicas, en realidad. Y, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Eso fue todo por hoy, espero que os haya gustado este juego, este capítulo, y nos vemos la semana que viene con más de Super Mario RPG, mañana con, con más de Breath of Fire, supongo. Y voy a ver lo de las, lo de las semanas a vacaciones que hago. Porque, creo, el splash como que ya no me está llamando tanta atención. Igual en algún momento lo jugaré, pero ese momento no será ahora. No dudo que me vaya a divertir, pero... Mejor andar con cuidado, supongo. Eso fue todo, y hasta la próxima.